Hola, este es el cuarto vídeo del tema 4, producción y costes. En este vídeo vamos a hablar sobre la producción en largo plazo, iso-cuántas, iso-coste y relación marginal de sustitución técnica. Bueno, pues para comenzar, observemos este cuadro del libro de Pindig, sobre la producción con dos factores variables. Es decir, estamos en el largo plazo y ambos factores productivos que vamos a tratar en esta asignatura de microeconomía serían variables, tanto el trabajo, que ya lo era en el corto plazo, como el capital, que era un factor fijo en el corto plazo. Observamos que si tenemos una unidad de capital y una unidad de trabajo, vamos a conseguir producir un total de 20 unidades de producto. Si aumentamos las unidades de capital y seguimos contratando únicamente a un trabajador, es decir, pasamos a dos unidades de capital, una unidad de trabajo, podremos producir un total de 40 unidades de producto. Si seguimos aumentando las unidades de capital hasta 5 unidades de capital y únicamente tenemos un trabajador, el producto total será de 75 unidades. Ahora observemos qué es lo que ocurre si en lugar de variar el capital, variamos el trabajo. Si tenemos una única unidad de capital y pasamos de una a dos unidades de trabajo, pasaremos de 20 a 40 unidades de producto total. Si seguimos aumentando las unidades de trabajo, llegará un momento en el que, cuando tengamos una unidad de capital y 5 de trabajo, tengamos o podamos producir 75 unidades de producto total. Si os fijáis en esta tabla, hemos marcado otras posibles combinaciones de capital y trabajo que también nos darán lugar a 75 unidades de producto total, como serían, por ejemplo, 3 trabajadores y 2 unidades de capital. O bien, 2 trabajadores y 3 unidades de capital. Vemos que también hay otras combinaciones que coinciden. Si tenemos una unidad de trabajo y 3 unidades de capital, tendremos 55 unidades de producto total. Y si combinamos 3 unidades de trabajo con 1 de capital, también tendremos 55 unidades de producto total. Bueno, pues estas combinaciones lo que nos quieren expresar es que, si nosotros combinamos de esa manera capital y trabajo, vamos a producir la misma cantidad. Y esa misma cantidad se expresa a través de las curvas isocuantas. Aquí las tendríamos gráficamente. Esta gráfica también es del libro de Picknick. Nos muestra la producción con esos dos factores variables que serían capital en el eje de la Y y el trabajo en el eje de la X. Es decir, si tenemos 3 unidades de capital y una de trabajo, produciremos en A, en esta, dentro de esa isocuanta. Pero si combinamos el trabajo y el capital de la siguiente forma, es decir, una unidad de capital y 3 de trabajo, seguiremos dentro de la misma isocuanta, como decíamos en la tabla anterior. Es decir, estaremos produciendo 55 unidades de producto total. Si queremos aumentar las unidades de producto total, tendremos que aumentar ambos factores productivos a la vez, para poder pasar, por ejemplo, del punto A al punto B. O bien, variar uno de los dos al menos. Es decir, si yo mantengo 3 unidades de capital y paso de 1 unidad de trabajo a 2, en este caso sí estaré pasando a una nueva isocuanta. Pero eso no va a ocurrir siempre. Tendremos que observar la forma de nuestras curvas isocuantas para saber si estamos pasando a una isocuanta distinta, es decir, si estamos aumentando las unidades de producto total. Por lo tanto, para determinar la producción a largo plazo del productor, vamos a utilizar una serie de herramientas nuevas, que serán lo que se denominan como isocuantas, que acabamos de presentar, pero también la recta isocoste. Estas dos herramientas nuevas serán las que nos ayuden a saber cómo el productor va a poder encontrar el equilibrio. Y esto se asemeja mucho a lo que observamos por la parte del lado de la demanda. Es decir, cuando hablábamos del consumidor, si os acordáis, hablábamos de las curvas de indiferencia que tenían una forma muy parecida a estas curvas isocuantas, en el caso de que fueran convexas. Y decíamos que conforme más a la derecha nos desplazábamos, mayor satisfacción le iba a reportar esa función de utilidad a este consumidor. Pues en este caso, en el lado de la producción, ocurrirá algo similar. Y cuanto más a la derecha nos trasladaremos dentro de estas isocuantas, es decir, si estamos en una isocuanta a la derecha, querrá decir que nuestro productor va a poder producir una mayor cantidad de producto total. Por lo tanto, la isocuanta lo que expresa es el conjunto de pares de trabajo y capital que van a dar lugar a un mismo nivel de producción. Es decir, serán las curvas de nivel de la función de producción y es el modo de representar en un plano la función de producción. Por otro lado, la isocoste, de la que hablaremos en un vídeo posterior, sería la representación gráfica de las distintas combinaciones de los factores de producción, es decir, de los factores capital y trabajo, que va a poder utilizar el productor dados los precios, es decir, dado el precio del trabajo, que sería el salario, y dado el precio del capital. Para el desarrollo del proceso productivo, asumiendo un mismo coste total. Esto vendría expresado, por lo tanto, por la función de costes que veremos posteriormente, en este mismo vídeo. Por último, nos interesa también conocer la relación marginal de sustitución técnica. ¿Qué es la relación marginal de sustitución técnica? Bueno, pues en la sustitución, los factores de producción van a expresar una equivalencia en la productividad. Es decir, yo quiero saber a qué equivale la productividad del capital en unidades de trabajo. Si yo quiero reducir las unidades de capital que utilizo, y en su lugar quiero aumentarlas de trabajo, ¿cuánto tengo que variar uno y otro para poder seguir dentro de la misma y su cuánto? Y eso se expresa a través de la relación marginal de sustitución técnica. Es decir, cómo se sustituyen ambos factores, uno por el otro, de forma que si yo quiero aumentar en una unidad el factor de trabajo, ¿a cuántas unidades de capital tengo que renunciar? Por lo tanto, la relación marginal de sustitución técnica va a ser la pendiente de la recta tangente a la isocuanta en cualquiera de sus puntos. Y esto tiene también un paralelismo con el equilibrio del consumidor, ya que si nos acordamos, en las curvas de diferencia, la relación marginal de sustitución expresaba precisamente esa pendiente de la curva tangente a las curvas de diferencia. Pues en este caso, la relación marginal de sustitución técnica será la pendiente de la recta tangente a la isocuanta en cualquiera de sus puntos. O bien, se podrá calcular, como ocurría con la relación marginal de sustitución en el lado del consumidor, en este caso podremos calcularlo como la productividad marginal del trabajo partido por la productividad marginal del capital. Es decir, cuánto aumenta el producto cuando varía en una unidad el trabajo y cuánto aumenta, dividido por lo que aumenta o varía el producto, cuando varía en una unidad el capital. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.